Buenos días, doctora. Yo tengo más de 18 años con mi pareja, ella es todo para mí y yo soy loco con ella. Pero por más que quiero que me muestre cariño o que tenga una muestra de amor de parte de ella, es todo lo contrario. Ella siempre tiene la ropa de pelea, doctora. Nunca está conforme con nada y hago lo posible para agradarle. Es cierto, doctora, que la amo, la aprecio, la valoro mucho como mujer y como madre también. Pero lo que no entiendo es por qué si no la busco en la intimidad, no soy correspondido. Y si es por ella, paso un siglo y nada de nada. Yo la quiero, doctora, y la valoro. ¿Qué hago? Fíjate una cosa, ahí entraría muy lindo y les haría muchísimo bien a ustedes ir a terapia de pareja. Fíjate, cuando uno se casa, cuando uno se involucra con alguien, uno se involucra con su historia. Y muchas veces no conocemos bien la historia de la otra persona porque ni la misma persona la entiende. Y eso es lo que hace la terapia de pareja. Nosotros poder entender por qué esa dinámica que ella tiene es una dinámica que viene por algo. No viene de la nada, viene por algo. Que es modificable siempre y cuando ella quiera. Siempre y cuando ella quiera. Entonces, fíjate, para ti, en tu historia, para ti es muy importante sentir afecto, que te busquen, que te den mimos, que te hagan sentir deseado, valorado. Pero te casaste con una persona que es seca, que se le hace difícil, es una persona que maneja mejor las distancias que las cercanías. Entonces, no es que no se pueda, pero es necesaria la ayuda de un terapeuta. Y por eso, insisto, psicólogo con especialidad en terapia de pareja.